¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace tiempo que no subo un reaccionando y he encontrado uno increíble, reaccionando a los mejores fakes de toda la historia de CSGO, a los mejores engaños para crear una situación de superioridad y acabar ganando la ronda o hacerse unas bajas. Vamos a aprender un montón en este vídeo, así que estoy muy feliz de ver lo que nos espera. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, voy a recomendaros una app que os va a encantar. Se llama AppComer y es una app en la cual podéis seguir a vuestros jugadores favoritos. Podéis también seguir al equipo que más os gusta, enteraros de cuándo son los grandes eventos de CSGO, dónde verlos y además vais a poder ganar premios haciendo predicciones dentro de la app. Tenéis el enlace en la descripción y también en los comentarios, tanto para iOS como Android, totalmente gratis. Todo el rato que muchas veces se me llena Twitter, Twisted diciendo, ¿Cuándo es el siguiente evento? Pues ya lo vais a saber. Así que chicos y chicas, ha acabado aquí la promoción. Vamos a ver el vídeo. Tenemos aquí a Simple, mapa de Overpass. Como veis, lo que ha hecho es tirar la pistola para que se pensaran que había bajado a la zona de abajo de aguas. Ha salido el enemigo y se lo ha hecho muy fácil. Este fake, el que acabáis de ver, es para que se pensaran... Bueno, esto lo he enseñado un poco de veces en el canal, así que no tiene mucho misterio. Básicamente es que haciendo ese fake creen que has caído por drop. Ahora en el nuevo cob esto no debería funcionar, pero en el antiguo era así. Como digo, vamos a ver de toda la historia, ¿vale? A lo mejor en mapas antiguos no se estalléis por eso. Muy fácil, Flusa. Tiene tiempo, es un 1 para 2, no hace falta Flusa. La de golpe, muy guay. Siguiente clip. Vais a ver cortes, aviso. Porque hay algunas repetidas. ¡Uh! En mi puta vida había pensado eso. Evidentemente lo ha hecho para pensar que ha saltado a Sandwich o a la zona de la derecha y le estaba picando. Eso es jugar con la puta mente, ¿eh? ¿Y eso para qué es? Claro, para pensar que está en apartamentos, llega débil. Joder, se nota que son profesionales estas cosas. Yo también me las comería con patatas, ¿eh? Vamos a ver si Sipex se la hace, mi compañero. Nah, tremenda ronda. Tremenda ronda de débil. Vale. Le van a comer, ¿le han visto? Aquí no veo fake por ningún lado. Ah, bueno, vale. El compañero que le dispara por detrás. Ya está, es un fake muy simple. Este clip es antiguo porque está pixelado de cojones. Carrigan haciendo un fake con el humo. Podéis apuntároslo. Creo que este clip, de hecho, ya lo he enseñado. Para que piensen que están en la bomba... Bueno, que es una entrada a la bomba de B. Pero se la hacen, ah. Y creo que... No sé si se llegaba a hacer la ronda. Bueno, Jason R, como sabéis, exjugador profesional, streamer muy, muy famoso. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Entiendo que Crank es una Fla, pero dos personas mirando así. Ahí yo creo que es más error de los dos. No sé. Vale, hace un fake plan. Tenía tiempo de sobra. Y los CT corriendo ahí. Estas cosas, os lo digo yo. En el o bajo. Si funciona con los pros, imaginaros en el o bajo, ¿eh? Estamos de nuevo en el mapa de cobel. Pero este creo que es distinto, ¿eh? Lo que va a hacer. Vale. Ha hecho dos saltos. Y salen dos personas. Quiero creer que se han pensado que estaban abajo. Quiero creerlo. Porque han atacado a Ghost y desde arriba es más fácil matarles. Matar primero. Y esta jugada es muy inteligente. De hecho, también creo que la hemos visto a lo largo de muchos vídeos. Porque, como habéis visto, ha cambiado de posición sin que el otro lo supiera. Porque tenía un mejor ángulo. Y esa zona os recomiendo un montón usarla a la hora de defender la bomba. Nuevo corte. ¡Uh! Simple. Ahí a lo mejor no lo habéis entendido. Básicamente, ha disparado para que no se oiga el salto. Y esto se utiliza un montonazo. Y bueno, esta la jugada es y por del AWP. Déjenme la conozco. Me la conozco en memoria. Imaginaros vuestra cara cuando veis una AWP volando. Es que cuando lo hizo, que yo estaba viendo el directo, me quedé en plan... Pero, 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 pero... ¿Qué acabo de ver? A ver. Tenemos aquí... Se hace el primero Stewie. Me salía Automatic, por eso no he dicho el nombre. Digo... No es Automatic ni de coña. Los dos son chinillos, pero vamos, no. ¿Vale? Ha hecho un fake para que se crea que está rotando. Supongo que rusheará la zona de main. No, no lo parece. No sé si ha funcionado el fake como tal, ¿eh? ¿Vosotros creéis que sí? A ver, Twist, vamos a ver qué hace. O sea, para hacer eso tienes que ser rápido de cojones, ¿eh? Puto animal. O sea, el ataco que hace... Bueno, el ataco no hace nada. Vale. Han espoteado a una persona en A. Vale. Ha caído uno en B. Luego han espoteado al de A. Han rotado todos A. Y la bomba es en B. O sea, la entrada es en B. Es un puto lío de la... O sea, esto no lo hagáis ni de coña en MM. Dime por qué vais a pillar... Esto que lo hagan los profesionales. Esta jugada no la recomiendo para vosotros. Uy, que tiene los tubos mágicos esto del Yu-Gi-Oh. Y bueno, lo acabáis de ver. Ha pegado un disparo para que no se oiga el defuse. Y lo puede hacer perfectamente. Y los otros diciendo, ¿qué coño acaba de pasar? ¿En qué momento? Porque no hemos oído nada. De nuevo, Stiwi. ¿Por qué está mirando? Me estoy perdiendo mazo en este clip, eh. Supongo que ha pensado que había saltado a la zona de corta. Y al lanzar esa utilidad ahí el otro ha dicho, no puede estar cerca. Hostias. Hijo de la gran puta. Ha gastado todas las balas. Ha cogido el otro acá y el otro se esperaba que no tuviese balas. Qué buena. Nada, puto animal. Este es un streamer. O sea, es un youtuber muy famoso. Nunca me sale el nombre. Es algo de búho en inglés. Soul, no sé qué. Y bueno, aquí básicamente lo que ha hecho es fakear con el sonido. Para que se pensara que no hubiera alguien al lado. Y se lo ha hecho muy fácil. Quiero aprender cosas que se pueden usar individualmente y que podamos usar en MM. Vale, ahí hace fake plan. Se pega el piro y van a entrar en la bomba de A. Pero qué huevos tienes que tener. Bueno, este no da ni a un caballo. ¿Qué huevos tienes que tener para hacer un fake plan e irte a la otra bomba? ¿Eso es tener los huevos? O sea, porque... No sé. Menudos huevos. El otro sabía que si tenía que plantar solo podía hacer eso. Pero él, viendo el tiempo, ha dicho... Voy un poco jodido. A ver si entra y le mato. Ya he tenido suerte. Muy buena. Estamos viendo mucho fake plan. Quiero jugadas de esas que aprendamos. Leches. Vale. Tiran esa barrera de humo para corta. Y en este caso es una entrada. Bueno, la bomba sigue en B. Esto es una liada, claro. Dozia no tiene información de nada. Parecía que iba a ser un fake B. Y han hecho el split, que es separarse. En lugar de ir medio para A, que era lo que todo el mundo pensaba, han vuelto para B. No sé. Estas son cosas de puto locos. Quiero pensar que Tarik ha hecho ese fake de sonido. Para que se piense que está abajo. Interesante, ¿eh? Hostias, este clip también tiene pinta... Bueno, es el antiguo Dusto, con eso digo todo. A ver qué hacen por aquí. Sí, ha creído que era una flash. Bueno, a ver. Estando tan cerca, puede que a cualquiera le cuele eso. Ahora estamos en Train Dennis. Bueno, no. Neither, que ahora han cambiado. ¡Uh! Eso es buenísimo, tío. Siempre estoy hasta los huevos del terror que está ahí campeando con el AVP o el campeando en la esquina y la ha baiteado perfectamente. Estas son las jugadas que quiero ver leche. Y hasta aquí, chicos y chicas, el vídeo de hoy. No he visto tantas jugadas individuales. He visto también muchas de equipo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Os gustaría ver más jugadas individuales o jugadas en equipo para traeros un próximo vídeo en el cual aprendamos maneras de cómo outplayar a nuestros enemigos? Simplemente déjenme ver en los comentarios y los traeré. Muchísimas gracias a todos por el apoyo de corazón y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.